Música 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 En el mundo laboral y con las luces bajas pero tú y yo Oye, oye el loco de la ñerri con un chiquito de estrella Si hay de bla bla bla, con el mundo laboral y con las luces bajas pero tú y yo Oye como es el de la cana que hoy quiero Pa, 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 pa En el mundo laboral y con las luces bajas pero tú y yo Oe! El único! Y el único! Mantente de la seduencia! Ponos solo tu alma! Ya no te lo maté! Oye! Oye! Que nunca no olvides! Oye! Que no es el títico, el trito! Oye! Directamente el reposito! El trencito! Voy junto! Solo! Oye que! Ah! 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 Me pasa un poco anabólico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!